Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico-psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo va a ser explicar qué es el trastorno de ansiedad social, que alguna vez se conoce cómo se llama fobia social, y por otro lado, qué es el trastorno de personalidad por evitación. En el mismo vídeo estoy explicando estas dos patologías porque realmente, a nivel de síntomas, pueden ser muy parecidos. Pero el razonamiento que hay detrás, el motivo que lleva al paciente a tener esa conducta, que ahora veremos, en ambos casos no es exactamente igual. Igualmente pasa con el tratamiento. Aunque los síntomas puedan ser muy parecidos, el tratamiento no es exactamente igual en un caso que en otro. Una de las cosas que rápidamente veremos en ambos tipos de pacientes, en ambas enfermedades, es que todo lo que sea relacionarse con otras personas, les puede ocasionar un nivel de ansiedad elevado, y a partir de ahí pueden llegar a evitar algunas situaciones sociales, algunas situaciones con más gente. Pero ya veremos, insisto, en que lo que ha justificado que eso suceda es diferente. Voy a poner un ejemplo, y es, a una persona le dices que tiene que dar una charla en público. Ambos pacientes, con ambos trastornos, dirán que están ansiosos, y si se pudieran quitar de encima esa charla, lo harían. No obstante, la razón, lo que explicaría un paciente y otros sería diferente. El trastorno de ansiedad social diría, me cachis, mira que yo sé de este tema, mira que podría yo ayudar mucho a las personas que me estén escuchando, pero ¿y si me sube la ansiedad y a partir de ahí quedo mal? ¿Y si a partir de ahí, digamos, no puedo aprovechar al máximo mis conocimientos, mi valúa, e incluso ya puestos, quedo un poco mal con estas personas que tengo delante? En cambio, en el trastorno de personalidad por evitación, el individuo lo que dirá es, uy, yo no sé hacer esto, uy, yo lo voy a hacer mal, uy, van a acabar riéndose de mí. Uno va a decir, sé, pero a ver si por culpa de la ansiedad no voy a poder hacerlo bien, e incluso va a ser desagradable para mí ese rato, e incluso a lo mejor no voy a quedar del todo bien. En cambio, en el trastorno de personalidad por evitación, lo que va a suceder es que el individuo va a tener claro que él no es adecuado para hacer esa charla, está convencido de que lo va a hacer mal y está convencido de que eso va a representar una enorme crítica, una dura crítica por parte de la audiencia. Este sería el ejemplo. ¿Qué es el trastorno de ansiedad social, a veces conocido como fobia social? El trastorno de ansiedad social es tener un gran temor o una gran ansiedad, con gran quiero decir, más elevada de lo esperable, frente a una situación social. Muchas veces, junto a este temor, junto a esta ansiedad, se añade que la persona empieza a tener muchos síntomas físicos de ansiedad que hacen su situación todavía más aparatosa. Puede ser que tenga muchas palpitaciones, puede ser que tenga mucha sudoración, puede ser que tenga tartamudeo, puede ser que tiemble, puede ser que se ponga rojo, lo que llamamos rubefacción facial. Junto a ese temor y ansiedad frente a la situación, y que quizás se añade un componente de gran ansiedad física, lo que nos encontramos es que al final el individuo está preocupado por si al final eso se va a notar y va a quedar mal frente a esas personas. Eso es el trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social, al final, ¿qué comporta? Pues que las personas tienen tendencias, y es posible, a evitar según qué situaciones sociales, porque lo van a pasar mal. Y en el caso de no poder evitarlas, lo que van a tener es una gran ansiedad los días, los momentos previos, pensando en la próxima exposición en público que van a tener. Un dato importante es que estas personas no van a estar ansiosas frente a un grupo de personas muy, muy, muy conocidas por ellos. No van a estar preocupados de si lo hacen bien, si no lo hacen bien, si tienen su oración, si no tienen su oración, como tienen confianza en sí mismos. En el peor de los casos, me van a decir, disculpad, que me pongo rojo, o al menos va a ser la idea que van a tener frente a familiares o personas conocidas por ellos. Otra cosa importante es que no van a ser nada problemáticos, no van a dar problemas cuando lo que tienen que hacer es una actividad social, es decir, con más gente, donde pasan desapercibidos. Es decir, no les va a preocupar ir por la calle, haya mucha gente o poca gente, no les va a preocupar entrar en un cine donde hay mucha gente o hacer una cola con mucha gente, no les va a preocupar. ¿A qué te empieza la fobia social o trastorno de ansiedad social? Normalmente, juventud, adolescencia, y, no obstante, podemos encontrar algunas personas en las que el inicio de la enfermedad ha sido posteriormente, ya más en la etapa adulto o adulto joven, o sea que esto es realmente infrecuente y en estos casos, más bien, la enfermedad aparece a partir de un hecho socialmente muy complicado para el paciente, es decir, si el paciente se ha encontrado en alguna situación en la que su resultado final socialmente hablando ha sido muy negativo o ha tenido unos síntomas muy aparatosos de ansiedad, es posible que a partir de ahí llegue a tener síntomas claros de trastorno de ansiedad social. Pero, desde luego, lo habitual es que no sea a partir de un desencadenante, sino que sea, entre comillas, de una forma natural y, por lo tanto, que pase ya, desde la infancia o la adolescencia. ¿Qué es un trastorno de personalidad por evitación? Ahora veremos qué es diferente, claramente, al trastorno de ansiedad social. En el trastorno de personalidad por evitación el gran problema que hay es que el individuo tiene inherente a él un sentimiento, tiene la impresión, tiene la convicción, de hecho, de que es una persona inadecuada socialmente hablando, inepto socialmente hablando, incluso puede tener la sensación o tenerle desconfianza sobre sí mismo respecto a su apariencia, respecto a su funcionamiento social. Evidentemente, si uno tiene la sensación de que a nivel social es un verdadero inepto, tiene tendencia a estar ansioso solo pensar en la relación social. Y, además, evidentemente, tendrá mucho miedo y bastante convencimiento de que va a haber un rechazo, una crítica, una reprobación a todo lo que él haga o diga en público. Pero hay una tercera parte importante y es que, además, es súper sensible, es decir, es hiper sensible a la crítica. Es decir, el comentario negativo de otra persona hacia él le va a resultar mucho más dañino que a cualquier otra persona. Es decir, va a tener tres componentes. El clave inicial es que hay convencimiento de inadecuación social, de inhabilidad social. El segundo componente es que hay a partir de ahí un síntoma, unos síntomas de ansiedad frente a la exposición, frente al estar con gente, pero, además, con ya convencimiento de que es que lo van a hacer mal y que van a ser criticados. Criticados porque se lo merecen, podríamos decir. Y el último aspecto es que, además, son mucho más sensibles, les preocupa todavía mucho más que al resto de personas la crítica que puedan recibir. Evidentemente, todo eso potencia. Si recibes una crítica y ves o das por hecho que está justificada la crítica, todavía va a potenciar más tu inseguridad social, tu convencimiento de inutilidad social. ¿Cuáles son las consecuencias de todos estos sentimientos inherentes a la persona? Pues, evidentemente, que todo lo que sea una situación social le produzca un nivel de ansiedad muy elevado y, por lo tanto, que haya una lucha en la medida de lo posible por evitar esa situación social. Pero con una particularidad, y es que aquí lo de la situación social es mucho más amplio que el trastorno de la ansiedad social. Aquí, la persona va a evitar no solo las situaciones seguras de relación social, sino todas aquellas situaciones en las que uno incluso pueda sentirse observado. Es decir, si una persona tiene que ir a la tienda y tiene un trastorno de personalidad por evitación, es relativamente fácil que esté más sensible a si se le mira, si no se le mira, por si acaso, interpreta al paciente, no está gustando mi ropa, o por si acaso mi forma de caminar no es la adecuada, o si pregunto al tendero alguna cuestión. La persona con trastorno de personalidad por evitación es fácil que esté pensando, oye, a los otros seguro que no les parece bien cómo hago la pregunta. Es decir, no es solo cuando tú vas a ser la estrella en un acto social, sino que en cualquier situación donde puedas tener que hablar o donde puedas ser observado, ya estás especialmente tenso. Y muy importante, como además hay convencimiento de que realmente eres inútil o poco hábil socialmente hablando, incluso en las situaciones de mucha confianza, es decir, con familia, no llegas a estar relajado, no llegas a comunicarte con tranquilidad porque hay el convencimiento de que tú lo vas a hacer mal en la comunicación social. Por supuesto, el resultado final es llevar a un extremo todo lo que sea vida social, siendo foco de atención o no siendo foco de atención, habiendo gente alrededor. La edad de inicio en este caso siempre es edades tempranas de la vida porque forma parte del carácter de la personalidad de la persona y por tanto ya en la etapa de infancia, adolescencia, tiene que estar presente claramente el trastorno de personalidad por evitación si una persona padece esta patología. He comentado al principio del vídeo que además de que los motivos que llevan a la conducta son diferentes, el tratamiento también es diferente y este aspecto es clave. En el trastorno de personalidad por evitación es clave intentar reducir el autoconvencimiento que tiene la persona de su escasa habilidad social y por tanto las enormes posibilidades que tiene de ser criticado y muy importante también intentar que autocritique un poco esa hipersensibilidad que tiene la crítica por parte de los demás. Es decir, hay varias ideas preconcebidas y totalmente erróneas que es necesario intentar revertir intentar modificar para que el paciente pueda mejorar. Esto no hace nunca una pastilla. Por tanto, en este trastorno en el trastorno de personalidad por evitación el tratamiento psicológico es el tratamiento clave. Hay veces que podemos utilizar algún fármaco para intentar reducir un poco los niveles de angustia de la persona porque realmente cuando el nivel de angustia es elevadísimo elevadísimo hay veces que cuesta mucho que el paciente pueda implicarse y implicarse quiere decir caer en qué errores comete y a partir de ahí intentar hacer cosas en el día a día para ir comprobando que hay otras alternativas de funcionamiento. Si ese nivel de ansiedad es muy elevado el paciente puede llegar a tener grandes problemas para implicarse en el tratamiento psicológico de tal manera que alguna vez el trastorno de personalidad por evitación utilizaremos fármacos pero siempre sabiendo que es un pequeño comodín una pequeña almohada que ponemos para que a partir de ahí el psicólogo pueda hacer el trabajo adecuado en estos pacientes. En el trastorno de ansiedad social o a veces llamado de dicho fobia social el tratamiento psicológico puede ser útil puede ser eficaz y sobre todo puede ser eficaz a menor gravedad del trastorno por el contrario a más gravedad del trastorno es decir que el paciente el individuo sea consciente de que él no es un poco capacitado social sino que lo que el paciente sabe que le pasa es que se le desborda la ansiedad él sabe que no tiene sentido ese desbordo de la ansiedad pues este hecho de que se me desborde la ansiedad sí que puede responder claramente a fármacos es decir cuando lo que hay no es una idea preconcebida de que lo voy a hacer mal de que no voy a gustar sino lo que hay es me cachis que rabia ahora me subirá la ansiedad en este momento social me va a subir la ansiedad eso sí que responde a fármacos los tratamientos ideales son algunos fármacos dentro del grupo de lo que habitualmente se llaman antidepresivos varios fármacos del grupo de antidepresivos además son muy eficaces frente a diversos trastornos de ansiedad por ejemplo frente al trastorno de ansiedad social e incluso para algún síntoma muy concreto físico que yo quiera reducir bruscamente hay pastillas lo que se llaman las benzodiazepinas que pueden reducir un poco bueno no bastante no el temor a ponerme ansioso sino cuando ya me estoy poniendo ansioso o para evitar ponerme ansioso hay pastillas que tomadas al cabo de tomadas por boca al cabo de 20 minutos media hora como mucho están haciendo efecto reduciendo las posibilidades y la intensidad en caso de que aparezca de los síntomas físicos de ansiedad como he dicho antes temblor sudoración palpitaciones tartamudeo e incluso para algún síntoma físico concreto como es la sudoración como es la rubefacción y como es el temblor de manos y como son las palpitaciones hay algún fármaco no benzodiazepínico que también puede ser útil en concreto el propanolol por tanto en el trastorno de ansiedad social utilizaremos con mucha frecuencia y sobre todo a más gravedad de los síntomas con más frecuencia fármacos dentro de los fármacos el tratamiento ideal es algunos fármacos del grupo de los antidepresivos que conseguirán que no haya temor que no haya ansiedad y sobre todo que no se desborbe la ansiedad y aún así si en alguna ocasión queremos prevenir al máximo que se pueda desbordar hay algunas medicaciones muy útiles para evitar el desborde de los síntomas físicos y estas medicaciones son fármacos del grupo de las benzodiazepinas y un fármaco no benzodiazepínico que se llama propanolol por último hay que saber que alguna vez para el trastorno de ansiedad social se hace una pequeña intervención quirúrgica con pequeña quiero decir que es algo muy rápido y muy superficial esa intervención se denomina simbatectomía y consiste en cortar unas raíces nerviosas muy superficiales que son las encargadas de producir la sudoración por lo tanto cuando un síntoma clave que nos interesa corregir y no lo estamos corrigiendo de otra manera es la sudoración bestia por ejemplo que dificulte a la persona al dar la mano porque sabe que suda muchísimo en la mano y por lo tanto le avergüenza muchísimo hay una intervención quirúrgica muy muy sencilla con anestesia local que se llama simbatectomía que hay que tener en cuenta nunca hay que descartar esta alternativa cuando hay un problema de sudoración muy importante la sudoración intensísima en medicina le llamamos hiperhidrosis tanto para la hiperhidrosis el tratamiento quirúrgico que se denomina simbatectomía cabe tenerlo siempre en mente creo haber explicado de una forma sucinta los aspectos más relevantes sobre el trastorno de ansiedad social y sobre el trastorno de personalidad por evitación no obstante quien necesite más información bien sea sobre estos temas o sobre otros temas de psiquiatría puede consultar la página de internet www.informacionpsiquiatría.com muchas gracias